Muy buenas gente, al habla Javi y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial para el canal del club de Javi Y bueno gente, en este caso nos traigo un video muy especial porque vamos a hablar del nuevo rework y actualización completa del robot WX78 Me lo habéis pedido bastante y yo creo que es el mejor rework de personaje desde Wendy Así que vamos a ver y descubrir todo lo nuevo que nos traen para actualizar a este robotito que tanto nos gusta ¡Comencemos! Vamos a salir por el portal con 150 de hambre, 200 de cordura y 150 de vida al igual que la mayoría de personajes como Wilson y Wendy Así que esto, bueno, lo veis ya más o menos por aquí que está pues bastante neutral A la derecha vamos a tener una batería que se va a recargar con electricidad y a lo largo del tiempo, ¿vale? Cuando estemos jugando con WX78 a la hora de caminar, este contador que va a tener un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cargas Esas 6 cargas van a ir subiendo poco a poco, cuando tengamos una carga cargada, valga la redundancia, va a salir de color verde La siguiente que se esté cargando va a aparecer de color amarillo y luego las rojas son las cargas que de momento no se han cargado Como estáis viendo, poco a poco con el paso del tiempo y de los días se va a ir cargando WX78 Y esto es muy importante porque aquí vamos a insertar una serie de memorias, pero bueno, eso más adelante lo vamos a ver Ahora vamos a hablar de los pequeños cambios que tiene el robot Podemos seguir comiéndonos los engranajes, ¿vale? y nos van a recuperar 75 de hambre, 50 de cordura y 60 de vida Sin embargo, ya no nos mejoran las estadísticas ni nada parecido Así que olvidaros ya de iros a las ruinas a conseguir 24.000 engranajes porque ya no nos van a mejorar las estadísticas Esto pensaréis que es muy malo, pero vais a entender más adelante el porqué de este cambio, ¿vale? Así que bueno, ahora los engranajes solamente sirven como curación para las batallas Aunque eso sí, una curación bastante cara Por cierto, vais a salir por el portal con dos nuevos objetos, ¿vale? Las tijeretas de extracción y el robot que va a permitir aprender las nuevas recetas, ¿vale? Estos dos objetos los podéis craftear por aquí en la pestaña de WX78 Y bueno, las pinzas se hacen con dos palos y dos rocas sin tener máquina de ciencia ni nada Y el escáner se va a hacer con un diodo eléctrico y una tela, bastante sencillo de hacer Más adelante en el vídeo vamos a hablar de cómo funcionan Pero ahora vamos a comentar las formas que tenemos de generar electricidad para nuestro generador Pero antes de ver cómo se genera electricidad, tenemos que hablar del problema del agua Porque ahora mismo, si se pone a llover y WX78 está muy mojado Nuestro contador de electricidad va a empezar a bajar Ahora en vez de quitarnos vida, nos va a bajar electricidad como estáis viendo por aquí, ¿vale? Obviamente también podemos perder vida si nos congelamos por el agua Pero es muy importante tener en cuenta que si tenéis mucha humedad vais a perder toda la electricidad Si os morís de hambre va a pasar exactamente lo mismo La electricidad va a ir bajando poco a poco sus niveles Así que muchísimo cuidado Y ahora bueno, vamos a comentar las formas de generar ya la electricidad Que nos va a servir para todo con este personaje La primera es mediante los truenos, ¿vale? Si nos cae un trono en la cabeza directamente, nuestro contador de electricidad, como estáis viendo por aquí Va a subir bastante Por lo tanto, muy importante utilizar el cetro telelocalizador o los rayos naturales Para aumentar este contador A su misma vez, también podemos hacer con las máquinas de Winona Una gran generación de electricidad, como vais a ver a continuación Para cargarnos con la máquina pequeñita, tiene que estar al máximo máximo de electricidad la máquina Así que tenéis que utilizar en la máquina de Winona un nitrato a full Para cargaros una carga, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Y como estáis viendo, pues ya se queda el generador con un 10% Necesitamos un 90% para cargar una carga utilizando el generador pequeño Sin embargo, si utilizamos el generador de gemas Ya obviamente, pues no vamos a necesitar tantísimo porcentaje Vamos a gastar por aquí un 6% Y como estáis viendo, ya nos carga pues una carga, ¿vale? Así que bueno, un 6% para una carga con el de gemas Y un 90% para una carga con el de nitrato Bastante interesante tener estos tipos de objetos en la base Para cargar a nuestro personaje Y ahora gente, vamos a hablar ya de para qué sirve El tema de la electricidad, las memorias y los objetos que tengo en el inventario Como estáis viendo, cada carga, cada una de las 6 Tiene como una pequeña ranurita, ¿vale? En cada ranura podemos meter una memoria Hay memorias que ocupan dos ranuras, memorias que ocupan tres ranuras Otras que ocupan una Y a veces hay una memoria que te va a ocupar todo el mecanismo de electricidad, ¿vale? Entonces cada memoria, vamos a ir viendo, que es diferente y ocupa un espacio diferente Y además cada memoria hace una cosa diferente Y hace que este personaje sea súper variable Y lo podéis utilizar para lo que queráis, chicos Que está súper bien Tenemos un total de 13 memorias que podéis observar por aquí en la pestaña de elaboración De WX78 Así que tenéis muchas cosas para las que elegir Sin embargo, las vais a tener bloqueadas Y no vais a poder craftear ninguna, ¿vale? Ni con máquina de ciencia, ni con motor de alquimia Ni con máquina de pseudociencia antigua, ni nada Tenéis que desbloquear las recetas con este helicóptero que vimos al principio del vídeo Este pequeño helicóptero, el escáner, lo colocamos con el clic derecho en el suelo Y nos va a empezar a seguir a todas partes De tal manera que el escáner biológico, cuando vea un bicho que se pueda escanear Para aprender una receta nueva Pues lo va a escanear y vamos a aprender a craftear los nuevos objetos Ahora vamos a ver cómo se hace para que lo entendáis Nosotros vamos caminando y como estáis viendo El escáner biológico acaba de encontrar una mariposa Y gente, que sepáis que las mariposas las necesitamos Y es uno de los bichos que vamos a estar escaneando en nuestras partidas Entonces nada, lo que tenemos que hacer es acercarnos a una mariposa Y hacer que el escáner estudie la mariposa, ¿vale? Tiene que estar un rato dando vueltas al lado de la mariposa, como estáis viendo Y tenemos que estar cerca de la mariposa con el escáner Porque si no, no lo va a poder escanear Como estáis viendo, está la luz de color amarillo Que nos indica que lo estamos escaneando Ahí estamos un rato, un rato, un rato Y ha acabado el escáner De tal manera que ahora mismo nos va a dar un trozo de data biológica Que la data biológica sirve para craftear todo, ¿vale? O sea, la data biológica es el ítem de crafteo Todo lo necesita data biológica, como estáis viendo Pero encima va a aparecer la luz amarilla Que si le damos por aquí un clic Vamos a aprender la receta en cuestión, ¿vale? Para aprender la primera receta Tenemos que escanear una mariposa, como habéis visto Y bueno, si queréis farmear más data biológica Porque queréis haceros muchos chips y muchas memorias Pues nada, simplemente es salir al campo Estar estudiando y escaneando unas cuantas criaturas Que podéis escanear todas las mariposas Y todas las demás criaturas que vamos a ver en este vídeo Las veces que queráis, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar hablando De la memoria que se desbloquea con la mariposa, ¿vale? Que se hace con uno de data biológica Y una ala de mariposa Las memorias, todas las del juego Tienen cuatro usos, ¿vale? Pero bueno, son cuatro usos De que te la puedes quitar y poner cuatro veces, ¿vale? Luego vamos a entender Cómo se quitan y se ponen las memorias Pero bueno, una vez hayamos crafteado por aquí La memoria de la mariposa Con la data biológica y las alas de mariposa Le damos clic derecho para enchufarla al robot Cuando enchufamos esa memoria Nuestro personaje va a aumentar Con esta memoria en concreto 50 puntos de vida Y nos va a estar metiendo por aquí Pues una parte, ¿vale? De las seis memorias que podemos meter Vamos a darle por aquí a otro Aumentamos otra vez la vida Nos metemos otro Ahí está Nos metemos otro Ahí está Nos metemos otro Ahí está Y nos metemos otro Y ahí está, gente El robot con 450 puntos de vida Al utilizar las seis memorias de vida La verdad que, bueno Cuesta bastante Porque te tienes que farmear Con el escáner Todas las mariposas y tal O todo lo que quieras Para conseguir la data Pero una vez tienes todo cargado Con todo esto puesto Es brutal, brutal, brutal Eso sí, gente Tened cuidado Porque si, por ejemplo Os morís de hambre Y perdéis electricidad Pues los módulos de memoria Van a dejar de funcionar Fijaros por aquí, ¿vale? Que ahora mismo están funcionando todos Y tengo 450 de vida Pero como veis Visto ahí Como me estoy muriendo de hambre Y he perdido uno de electricidad El primer módulo Ha dejado de funcionar Chicos, como estáis viendo por ahí He perdido 50 de vida Y ahora He vuelto a perder otros 50 de vida Porque dejan de funcionar los módulos ¿Vale, gente? Así que es muy importante Tener cuidado Con el tema de la electricidad Porque te puedes quedar sin electricidad Y todo deja de funcionar Aún así Podéis seguir recargándola Y esto no se gasta Cuando se gastan las memorias, gente Es cuando las queréis quitar Para poneros otras Que para eso vais a utilizar Estas pinzas, ¿vale? Le dais clic derecho Y os quitáis todas las memorias No una ni dos, ¿eh? Os quitáis todo lo que tengáis Y vais a perder Pues en todas y cada una de las memorias Un porcentaje de vida Y también, pues La durabilidad Así que, bueno Espero que haya quedado claro El tema de las memorias Y ahora vamos a ver Todo lo que hacen las memorias Todos los tipos de memorias Y cómo se desbloquean los crafteos Porque tenéis que Escanear a un bicho En concreto Para cada memoria Y es bastante complicado Por eso Os podéis guardar este vídeo Para saber Qué bichos Necesitáis escanear Para aprender cada memoria Lo bueno Es que una vez escaneada Un tipo de memoria Ya la aprendemos para siempre Así que no tenemos que estar Escaneando una mariposa Cada vez que queramos hacer Un módulo de memoria Y eso es bastante guay Por cierto El escáner se llama Timmy Y nunca se muere ¿Vale? Nos va a ir siguiendo por todos lados Lo podemos desactivar Con el clic derecho Para que se vaya al suelo Pero yo lo recomiendo Tener siempre por aquí Activo Para que nos vaya escaneando Cosas Y nos vaya dando Data biológica Conforme vayamos explorando Por cierto El bichito de este escáner Nos va a avisar Con una serie de movimientos Luces y tal Nos va a avisar Cuando estemos cerca De una criatura Que podamos escanear ¿Vale? Y bueno gente Vamos a ver ya El segundo crafteo ¿Vale? Que es el Hardy Circuit 2.0 Que para poder hacernoslo Necesitamos Un Hardy Circuit De los anteriores De la mariposa 2 glándulas de araña Y 4 datas biológicas Pero ahora Para desbloquear Esta receta Por primera vez Tenemos que estudiar Una araña curandera ¿Vale? La araña curandera Solamente va a salir De las arañas reinas Por lo tanto Tenemos que estudiarla Este tipo de araña nueva ¿Vale? Que ahí está Que acaba de salir Esta araña Ahí está Podemos estudiarla Pero solamente Si tenemos la araña reina Así que hay que tener cuidado Por cierto gente Cuanto más complicado Sea el bicho Que estéis intentando estudiar Más data biológica Os va a dar ¿Vale? A mi la mariposa Me dio 1 de data biológica Pero a lo mejor Esta araña Pues me da más Porque es más complicada De estudiar Y pues nada Como os digo 4 de data biológica 2 glándulas Y el anterior circuito Pequeñito de la mariposa Para hacernos El Hardy Circuit 2.0 Nos los enchufamos Y ocupan 2 ranuras Gente Y como estáis viendo Me sube Una cantidad de vida Que no tiene Ningún tipo De sentido Voy a colocarme por aquí Los 3 circuitos Hardy Que me puedo poner Al máximo Ahí está Y ahora Me voy a cargar Para que veáis El máximo de vida Que podéis obtener De estos circuitos ¿Vale? Ahí está Vamos a cargarnos Ya estáis viendo Que cada uno Nos da 150 de vida Haciendo que en total Wx78 pueda tener 600 de salud Con los 3 Hardy Circuit 2.0 Activados Esto es una barbaridad Pero cuesta Hacérselo Porque son 4 de data biológica Y tenéis que estudiar Por primera vez Una araña curandera Que es molesta Pero merece la pena Por completo Porque es que sube Muchísima vida 450 Con los 3 módulos De circuito Una locura Acordaros que Si os lo quitáis Perdéis toda la vida Y gastáis cosas ¿Vale? Y acordaros también Gente que ocupa Dos ranuras No una Así que cuidado con eso El siguiente circuito Es el del super procesador Que se hace con 3 de data biológica Y un combustible de pesadilla Va a ocupar Dos ranuras De la electricidad De vuestro personaje Y para aprender La receta Del super procesador Necesitamos estudiar Sombras ¿Vale? Así que mucho cuidado Porque el estudio De estos bichos Si que puede ser Bastante molesto Porque a veces Desaparecen Tenéis que estar Un buen rato Detrás de ellas Y ya sabéis Que si no está Dentro del rango De la máquina Scanner Pues no os lo escanea Así que es bastante Molesto de escanear Pero viene Bastante bien Porque si nos instalamos Estas memorias Vamos a aumentar Nuestra cantidad Máxima de cordura En 75 puntos Si nos metemos Todo lo que viene siendo Estas memorias ¿Vale? Que son un total de 3 Porque ocupan Dos espacios Me voy a craftear por aquí La última Ahí está Si me meto Las 3 memorias Vamos a aumentar Hasta 425 La cordura máxima Que está bastante bien En total 225 puntos más Así que bastante guay No llegamos A 600 de vida Como con los otros Módulos de Hardy Pero con los del super procesador Si que llegamos a 424 Que está bastante bien Para esas batallas En las cuales La cordura es muy molesta La siguiente memoria Se hace con 8 de data biológica Una jelly bean Y el super procesador ¿Vale? Necesitamos el anterior crafteo Para hacernos el nuevo Y en esta ocasión Nuestra pequeña maquinita Tiene que estudiar A nada más y nada menos Que una abeja reina Así que prepararos Un arbusto de vallas O la armadura que tengo Ahora mismo Porque va a ser un estudio Que tarde mucho Y es bastante molesto Supongo que también Podéis utilizar La flauta de pan Para dormir al bicho Y yo creo que Ahora mismo Con esta actualización La flauta de pan Y los objetos Para dormir a bichos Están super bien Pero si Conseguir la data biológica Y el crafteo Del nuevo objeto este Que vamos a ver ahora Es bastante molesto Porque hay que estudiar Un jefe muy pesado Como la abeja reina Pero bueno Ahora vais a ver Para que sirve Se llaman Los drone master circuit Y nos podemos poner Un total de dos ¿Vale? Porque ocupan Tres ranuras Son muy grandes Estos Estas memorias Por lo tanto No nos podemos poner Muchísimas Y ahora nos vamos a cargar Para que veáis Que cada una Pues nos va a subir 75 de cordura ¿Vale? Ahí está Voy a ponerme por aquí La segunda Ahí está Y bueno Con estos dos puestos Llegamos hasta 350 de cordura Y a lo mejor Estáis diciendo Javi Es lo mismo Que antes Pero peor O sea El otro Te daba Mucha más cordura Porque vas a hacerte El siguiente Si es súper difícil Y tal Pues muy sencillo Chicos Con estos dos circuitos Lo que podemos hacer Es aumentar La cordura Y la vida A lo largo Del tiempo Como estáis viendo Me ha subido dos de vida Y la cordura Pues también va a ir subiendo Poco a poco Con estos dos circuitos Es como tener Unas jelly beans Pero también para la cordura Que están funcionando Continuamente ¿Vale? Creo que es un circuito muy útil Para andar por la base Para explorar Para hacer cosas aburridas Que a lo mejor Nos chupan vida Y cordura A lo largo del tiempo Pues llevar estos circuitos Que nos lo van subiendo Poco a poco Viene bastante Bastante bien Yo creo que estas memorias Son las mejores Para la base Porque poco a poco Te van recuperando las cositas Tardan un rato ¿Vale? No son automáticas Como estáis viendo Pues tardarán alrededor de 10 segundos O por ahí Aunque estos Al final Estas cantidades Pueden estar sujetas a cambios Pero como estáis viendo Tarda un rato Pero aún así Esa cordura Que nos sube un poquitito Y tal Viene súper bien Junto con la vida Y los 75 de cordura máxima Que también nos Nos va a subir Con cada circuito Así que bueno Bastante guay El Drone Master Que viene muy bien El siguiente circuito Y como estáis viendo Recupera la cordura Recupera la cordura De nuestro personaje De WDWK78 Pero también De otros personajes Y otras personas Que estén jugando En cooperativo Y en multijugador Así que bueno Somos una caja de música Al Dante Que va recuperando Cordura poco a poco A ver No es espectacular Pero la cordura Que sube Es bastante rápida Fijaros por aquí 155 Esperamos un poquitito 156 en un poco O sea Tampoco sube tan lento Es mucho mejor Que una boina Ahí está 156 Por lo tanto Bueno Yo lo enseño Y si queréis Tenerlo en cuenta Lo podéis tener en cuenta A mi me gusta bastante El siguiente circuito O memoria Se hace con una piel De virger Y tres De biodata Vale Y para poder estudiarlo Y aprender la receta Por primera vez Hay que estudiar A un virger Por lo tanto Hay que tener cuidado Con este bicho Que de un golpe Te puede one shotear Si no tienes mucha vida Vale Así que nada Ah no Que tengo el modo creativo Y me lo cargo Bueno gente Yo creo que el tema De estudiar al virger No es muy difícil Y nos va a desbloquear Por aquí Un circuito Bastante interesante Que es El circuito De la gastroexpansión Del robot Vale Este circuito Va a ocupar Dos ranuras Por lo tanto Nos podemos meter Un total de tres circuitos De este tipo Ahí está Y pues básicamente Esto lo que hace Es aumentarnos La capacidad del estómago No hace que baje más lento O al menos por ahora Pero si que nos sube La barriga Hasta 375 Por lo tanto No está Nada Pero que nada mal El siguiente circuito Es el circuito De aceleración Que para poder Aprenderlo por primera vez Necesitáis estudiar A un conejo Y es muy molesto Porque no se para De mover O sea Es horrible Tenéis que esperar A que sea de noche Y dejar un conejo Dormido en el suelo Para poder estudiarlo Porque si no Yo creo que es El bicho más pesado De estudiar Más pesado Incluso que la B-Queen Es horrendo Pero bueno Para poder hacernos El circuito de aceleración Necesitamos un conejo Y dos de biodata Nos lo crafteamos Y este circuito Nos va a coger Todas las ranuras Del robot Es un circuito completo Que no nos va a cambiar Las estadísticas Pero si La velocidad de movimiento Del robot Que como estáis viendo Por aquí Es muchísimo mayor Y bueno Lo guay de este circuito Es que tenemos Velocidad de movimiento Para todo el rato Que nos de la gana No es como antes De la actualización Que teníamos que Pues coger el bastón este Ir a la ruina Si se nos acababa La batería No Ahora ya Llevamos este circuito A las ruinas Y a correr como putos locos Está súper bien Este circuito Gente Que es bastante sencillo De hacer Y aunque bueno Te gaste toda la batería Y te gaste todo Lo que son las ranuras Viene súper bien Y la velocidad que te da Es muy alta El siguiente circuito Se hace con Uno del anterior Un engranaje Y seis de biodata Y para poder aprender El circuito de aceleración 2.0 Hay que estudiar A cualquiera de la familia De los Rooks Vale gente De los rinocerontes Que corren Puede ser el de las ruinas Puede ser el que está Medio roto De también las ruinas O el de la superficie Lo tenéis que estudiar Y spoiler Es bastante molesto Porque no se deja De mover No para quieto Ni un segundo Gente Es horrendo de estudiar Sin embargo Es espectacular Este circuito Porque solamente gasta Dos ranuras Nos podemos meter tres Y si nos metemos Los tres circuitos De aceleración 2.0 Gente El robot Se va a convertir En Nikita Mazepin O más bien Masverstaben Porque va a correr Como un puñetero loco Como un formula 1 Como estáis viendo MotoGP Temporada Gran premio De Bahrain No para de correr Como un maldito loco Es muchísimo mejor Meterte tres De los que valen dos De aceleración Que uno de los grandes Antiguo Es espectacular La velocidad Que pilla este bicho Con los tres estos O sea Es una maldita locura Y hay que cambiar Del antiguo Al nuevo este Porque es que es Súper Súper bueno Hay que estudiar Al Rook Vale El rinoceronte corredor Que es bastante molesto Pero sin embargo Es una locura De circuito Gente Os lo recomiendo muchísimo Yo creo que es el mejor Porque la velocidad Que te da esto Es que rompe al personaje Bastante Sinceramente Y ahora gente Vamos a hablar De los dos circuitos Más inútiles De todo el juego Vale Que son el circuito De calor Y el circuito De frío Los dos se hacen Pues con lo que viene Siendo las gemas De colores Básicamente El de calor Con la de color rojo Y el de frío Con la de color azul Sin embargo Pues necesitamos Cuatro de biodata Y estudiar A la Dragonfly Y al Dirklos Respectivamente Que son bastante Complicados Y todo Para un circuito De mierda Que gasta Tres slots Y no te da calor Ni frío Para el personaje Te da calor Y frío Para gente De cooperativo Que esté a tu lado O sea Es súper inútil Este circuito Porque no nos ayuda En single player Para nada Solamente si tenemos cerca A un compañero O lo que sea Así que bueno Yo creo que este es el peor circuito Tanto el de frío Como el del calor Porque hacen lo mismo Pero al contrario Y es que encima Hay que estudiar O sea Al Dirklos Y a la Dragonfly Que está súper Súper mal Yo creo que este circuito Habría que mejorarlo Hacerle un re-rework Y que calentase también Un poquitito Al menos A WX78 Porque que no puedo Utilizarlos para nada Nada más que para multijugador Me parece muy mal Así que circuitos Súper inútiles Aunque bueno Si os sirve Que sepáis que Dragonfly Y Dirklos Para estudiarlos Por primera vez El antepenúltimo circuito Se hace con 5 de biodata Y una leche Eléctrica Y es un circuito Bastante interesante Que solamente ocupa Dos ranuras Y que tenemos que estudiar A una cabra eléctrica Aunque no tiene por qué Estar electrocutada Para craftearlo Por primera vez Spoiler Es muy molesto De estudiar Porque no se paga de mover Por lo tanto Recomiendo esperar A que se haga de noche Pero bueno Como tiene dos ranuras Nos podemos meter Un total de 3 de estos módulos Ahí está Y pues nada Ahora vais a ver Lo que hace Vamos a atacar por aquí Una cabra Y cuando la cabra Nos ataque Si me quito el modo creativo Para no guansotear a todo el mundo Aquí vais a ver Lo que pasa Y es que la cabra Se electrocuta con nuestros ataques Ahí está Cuando nos ataque La cabra va a perder vida Y está súper bien Porque con los 3 módulos La cabra va a perder Ahí está Alrededor de 90 80 y pico de vida ¿Vale? Depende de la cantidad De módulos que tengáis Pues vais a quitar Más o menos Creo que son 27 Y casi 30 El daño que hacéis Con un solo módulo Así que bueno Si queréis ser un poquitito Una bola de pinchos Y que con 3 módulos Quitéis 80 de vida al bicho Que os ataque Bastante bastante guay Esta estrategia sobre todo Merece la pena Para bichos Que sean mucho de tanquear Por ejemplo La abeja reina La abeja reina Matarla con estos 3 módulos Viene bastante bien Porque cada golpe que nos dé Le vamos a reflejar 80 Que está súper guay El penúltimo circuito Que se llama Optoelectronic circuit Se hace con 4 de biodata Y un topo ¿Vale? Que tenéis que estudiar Por aquí Pero cuidado Porque el topo Tiene que estar Fuera de la tierra Para poder ser estudiado ¿Vale? Nos va a dar 4 de biodata En concreto ¿Vale? Ya os digo Que la cantidad de biodata Va a depender De lo complicado Que sea el bicho ¿Vale? Y pues nada Este circuito Está súper bien Porque si nos lo metemos Por aquí Va a ocupar 4 ranuras Y vamos a ver Una cosa muy interesante De noche Vamos a poner por aquí De noche Y vamos a ver Como un topo De noche Está chetísimo Es una maldita Locura De módulo Gente Porque vamos a ver Todas las noches Y siempre que tengamos El módulo cargado Los 4 primeros slots cargado Vamos a ver de noche Que está súper Súper bien Y es que encima No tiene lo malo De las topogafas Que de día ves mal O sea De día Con este módulo Veis Perfectamente Otro módulo Que es espectacular Para visitar las ruinas Para visitar las bases Para visitar los que os salga De vuestra parte noble Es que es una locura De módulo Y encima súper fácil Porque con tan solo estudiar A un topo Ya lo tenéis Y bueno El último circuito Se hace con 6 de biodata Y un bulbo De luz ¿Vale? Y tenemos que estudiar A un gusano de las cuevas Pero también puede ser Una mosquita de luz Del bioma De las ruinas lunares O los calamares Que vienen por aquí A visitarnos Algunas veces Del mar ¿Vale? Entonces bueno Lo tenemos que estudiar El peor de estudiar Obviamente es el gusano Porque no se para quieto Y va por la tierra Y hace lo que le da la gana Pero ahora vamos a ver Lo que es el módulo este De iluminación Que es el último Va a ocupar Al igual que el anterior Del topo Cuatro espacios Pero esta vez Nos va a dar Un halo de luz Permanente Pero de luz normal No de luz de topo Que se ven un poco Distorsionados los colores ¿Vale? En esta ocasión Es una luz un poquitito Anaranjada Para poder ver Pues la luz un poco Pues así De manera directa Esto es útil Sobre todo multijugador Porque así Pues a nuestros compañeros No le podemos prestar Las topogafas Ni el módulo Entonces podemos utilizar Esto que da Luz directa Para ayudarles a ellos Y a ellas también Así que bueno Un módulo que yo creo Que es mejor el del topo Pero tampoco viene mal Utilizar este de aquí Bueno gente Ahora hemos ya acabado De hablar de todo lo nuevo Que trae la actualización De módulos Pero hay que hablar De que podemos combinar Los módulos gente O sea por aquí Me he metido Dos módulos de vida Y en el medio Un módulo de la noche Entonces por aquí yo Me cargo por aquí La batería Con el generator este Que por cierto El generator nos quita 10 de cordura Así que eso hay que tenerlo en cuenta Me voy a cargar por aquí Ahí está Me cargo entero Y como estáis viendo Tengo 100 de vida Que me he subido Con estos dos módulos pequeñitos Pero también tengo el módulo Que por la noche Me va a ayudar a ver O sea que tenéis Muchísimas combinaciones El único límite Es vuestra imaginación Por aquí me los voy a quitar Ahí está Y ahora pues me voy a colocar Otra combinación Yo que sé Puedo meterme El módulo de la abeja reina Que me sube un poquitito La cordura Y todo eso También me puedo meter Pues yo que sé Un módulo de correr Ahí está Y dos módulos Bueno no Un módulo solamente Ahí está De vida Me cargo para que funcionen Los módulos Ahí está Empieza a funcionar ya El de la reina Me cargo este Empieza a funcionar El de correr Y me cargo el de la vida Como estáis viendo Ahora mismo tengo Tres módulos instalados El módulo de la abeja reina Para subirme la cordura Y la vida A lo largo del tiempo Luego el módulo de correr Que sirve para correr Y el módulo de la vida Que me sube 50 de vida Esto es espectacular Sobre todo porque Te da muchísimas opciones Y dependiendo de tu estilo Del juego Puedes elegir Lo que te da La gana hacer O no Con tu personaje Por lo tanto Yo creo que Este rework Es uno de los mejores Junto con el de Wendy O si no El mejor Porque da Muchísimas posibilidades De gameplay De estilo de juego Y de todo eso Por lo tanto Espectacular Rework 9.5 de 10 Doy 9.5 de 10 Y no 10 de 10 Porque estos dos módulos De aquí son inútiles Completamente Pero es una actualización Espectacular Y pues nada gente Espero que os haya gustado Este videotutorial Hablando de todos los módulos Y todo lo nuevo Del personaje De WK78 Acordaros que Todo tipo de dudas Me las podéis dejar En los comentarios Y también Dejarme en los comentarios Si queréis que os traiga Un rework Lo que viene siendo Una revisión Del mini rework Que le han metido A Gurt El personaje de la ranita Le han hecho también Muchos cambios Que son como Un mini rework Así que bueno Si le dais mucho apoyo Al vídeo del robot Y tal A lo mejor traigo Los cambios de Gurt Al canal Espero que os haya gustado El vídeo como os digo Que dejéis un buen like Os suscribáis Y comentéis lo que sea Y hasta la próxima gente Chao chao